Amigo, ¿cuál era el nombre? Modesto Peralta Higuera Modesto Peralta Higuera De la clase 5600 De la clase 5600, del Monstruo Verde Monstruo Verde, falleció la semana pasada Modesto Peralta Higuera Modesto Peralta Higuera Amigos, un mencionamiento especial Para una persona del medio del off-road Que falleció la semana pasada Modesto Peralta Higuera De la 5600 Del Team el Monstruo Verde Una mención especial Para que siga corriendo en el cielo Y la pronta resignación para toda la familia Y sus amigos Que han de ser muchos Ahí está la mención especial Lamentablemente La calaca que nos anda persiguiendo A todo mundo, amigos Hay que disfrutar la vida a tope Cada día, todos los días También por ahí en Ensenada Un colega del medio Este, Diego También se nos adelantó En el camino El día de ayer Ya no le tocó Amanecer respirando Ese acto Que lo miramos Tan normal Tan cotidiano El hecho de amanecer respirando Pues la verdad No lo es Corremos con mucha suerte Todos los que así lo hacemos Entonces hay que ser La verdad Yo soy muy agradecido De amanecer Respirando todos los días Haciéndolo Lo que me gusta Disfrutando de la vida Y este Pues la verdad Hay que valorarlo Por ahí Y pues que siga Corriendo en el cielo Este personaje Al igual que nuestro compañero Diego De por allá De la página Infernos Media De por allá De Ensenada De allá del norte Este Que la familia De ambas personas Tengan pronta Resignación Si así es Axel Zamora Así es Falleció El día de ayer No No logró A completar Este El día No amaneció Este Nuestro más sentido Pésame Para toda la familia Amigos Para su señora esposa Los conocemos A los dos Los conocíamos Entonces pues la verdad Así es Pues algo triste Y algo al mismo tiempo Natural Pero por lo mismo Les digo Que en mi experiencia Hay que Hay que disfrutar La vida A tope Cada día Que amanecemos Y pues Hablando De disfrutar Amigos Se viene La 7SX Con una Nutrida Parrilla De arranque Aunque puede Déjenme Checar bien El dato No sé Está Está por ahí Una unidad Que no No detecto Bien Quién es También la carrera Se está llevando A nombre De un piloto También Del offroad Que falleció Vamos a checar Bien Alan Chávez Saludos 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 Se la va a extrañar Al team Pasguato Racing Alan Chávez Aquí en la pista Hasta el día de hoy En la 7 Libre Saludos Gracias por Estar siguiendo La transmisión Y pues Se viene La 7SX Amigos Y por allá Le están dando Pase a la pipa Por allá También Una de las Barredoras También Y pues Les comento En la 7SX Tengo Anotadas En la lista 11 11 unidades Pero de hecho Son más Son 5 10 Son como 13 unidades Aumentaron Dos Dos más Mientras vemos Aquí una de las Barredoras Llegar En las que estaban Anotadas Está El 7006 De Enrique Burgoy 7022 Arad Flores Y Sofía Victoria 7060 De Roberto Osorio 7034 De Antonio Cázares 7089 De Alejandro Acosta 757 De Víctor Gabriel Zárate Es el que miraba Que no me sonaba En esta categoría Es el Stock Mini Pero está aquí En la 7SX También El 7065 De Don Black Racing René Núñez Cintia Núñez 7089 Creo que ya lo dije Alejandro Acosta 7043 Blas Cota 7098 Alejandro Sánchez 7078 Norman Seseña Y 7092 Roberto Galvez Jr Esos son los que tenía Anotados 11 vehículos Va a haber Dos más Porque creo Y yo y mis cuentas Son 13 Hay dos parrillas De 5 Y al final 3 vehículos más Israel Tavera Saludos amigos Saludos 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 Jesús Romero Sandoval Saludos amigo, gracias por unirte Y un saludo en general a todos los que se unen en la transmisión A que la enriquecen con sus comentarios Con sus saludos, con sus preguntas Con la información que aportan Saludos, muchísimas gracias Gasolina pura para seguir aquí en las transmisiones Y algo están esperando por ahí los oficiales Para soltar la 7SX Ya las dos barredoras están aquí Vamos a ver, hubo regado de pista también El sol sigue caminando Así es que vale más acelerar un poco el paso Para que no nos quedemos con poca luz Para las últimas categorías Eso obviamente lo saben La gente de Pro Baja Desconocemos el porqué A ver vamos a Si nos acercamos Capaz que nos agarran En el arranque Vamos a aprovechar para tirar una fotito Desde aquí a toda la Toda la parrilla de salida Aprovechando que aún están los conos ahí ¿No sabe por qué no arranca todavía? Anda la máquina Ah, ok Anda la máquina Aquí la gente de los oficiales Están diciendo que anda la máquina En la otra zona de la pista Y no lo alcanzábamos a mirar Hubo regado de pista también en una zona Y pues En unos minutitos más Arranca la 7SX Incluido por ahí Zárate 757 Que no es de la 7SX Es de la Stock Mini Pero ahí está también Alineado en la primer parrilla Posición número 5 Ya la gente apurando también Y pues esperemos no haya percances En esta En esta parrilla Aunque casi casi es Eminente ¿No? Algún Algún contacto Algún percance Debido a la cantidad de unidades Y pues que es una pista Bastante angosta En algunas zonas Y pues todo el mundo quiere Avanzar y es donde hay enganches Como hace unos momentos Con la 29 Y obviamente Las barredoras Tienen que entrar en acción Y eso prolonga aún más El tiempo Entre parrilla y parrilla Y eso pues está fuera De las manos de Pro Baja Lo que sí pues sería Darle la mayor aceleridad posible A las parrillas Para que arranquen pronto Mientras ya vemos gente Expectante Por ahí al fondo Detectamos gente Del Team Don Black Racing Allá está la gente Del Team Don Black Del 70 65 Vemos una gente También por ahí De otros equipos Gualberto Lucero Saludos amigos Claro que sí Saludos al Team De La Parca Raúl Burgoyne La Parca Motor Sports Allá al fondo Sale la La máquina Que es la que estaban Esperando que saliera Y pues a escasos Minutos Segundos Para que caiga La bandera verde Y pues nos Restiramos de la zona Amigos Porque no queremos También correr Correr riesgos Innecesarios Jesús Cadena Núñez Saludos amigos Cota Racing Saludos Daniel Quintana Higuera Saludos Puro Pazguato Hoy no correrá Pero de igual manera Saludos a todo el Team Del Pazguato Racing Alan Chávez Y compañía Hace rato En la 29 Hubo un enganche Por ahí amigo Y una Una volcadura Creo que de Manlio Díaz Algo por el estilo Esteban Geraldo Mendoza Saludos amigos A La Paz Saludos amigos Gracias Gracias a ustedes Por seguir la página Gracias por hacer Hacer lo que son Las transmisiones Más amenas Más Más entretenidas La verdad No tuviera sentido Que yo estuviera Transmitiendo aquí solo Y que no hubiera Gente del otro lado Comentando Mandando saludos Aportando información Haciendo preguntas Muchísimas gracias La verdad Gasolina pura Para seguir Haciéndolo Seguir transmitiendo Bueno Rubio Saludos A Verónica Mareño Y a punto A punto De caer amigos La siguiente Bandera verde De la tarde Luisito Luisito Frías Ya listo Para dar el banderazo Para dar el banderazo Y salir corriendo Porque son varias Las unidades No se lo vayan a llevar De raite También a él Carlos de la Peña Adalai Saludos Acá están incitando Invitando a la gente De los equipos Que se vayan a su zona Saludos Alan Chávez Saludos El vuelo Alan Chávez Del Pazguato Y ahora si amigos Todo listo Para que arranque Esta nutrida parrilla De la 7SX Y pues la mejor De la suerte A todos Que gane El mejor Y arrancan Ya va la pelotera Amigos Vamos a ver Que Quien es el ganón El que agarra La posición De honor Hubo regado De pista Allá en el fondo Van a estar buenas Las resbaladas También Alcanzo a verlo En segunda posición Salas En tercera Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como se desarrollan Las acciones Si no hay Enganches Por ahí Por ahí Por ahí en la Esa curva Que tenemos Aquí al fondo De la toma Que es donde Normalmente Están Engachando Los vehículos Al rebasar Por fuera Al intentar Rebasar Por fuera Vamos a ver Como salen De este lado María Lina Ojeda Amador Saludos Amiga Y suerte Claro que si Suerte Los paniqueados Al rato Van a ver Acción En la clase Dos Y por acá Viene Ya vamos a ver De quien Se trata Cázares Cázares Viene Primera Posición Ya rebasó Al que venía En primero El 70-22 70-22 Es el que pasa En segunda Posición Lo alcanzó A pepenar Cázares Por allá En el fondo De la pista Donde no mirábamos Arad Flores Arad Flores Es el que va En segunda Posición Zárate Se mantiene En tercero Pero por ahí Lo va siguiendo De cerca La unidad Que va En cuarta Posición Intentaba Rebasar Por fuera No se dejó Zárate Vamos a ver Cómo termina En la vuelta Que sería La segunda No amigo Zárate Está en la 7 En la 7SX No sé por qué La verdad La 7 La Stock Mini Ya corrió Ya corrió Hace unos momentos Y ahora Anda otra vez Zárate En la 7SX Desconozco Por qué La verdad Pero ahí anda Otra vez Y sigue Cázares En la primera Posición Allá Don Black Racing No giré la toma Pero intentaba Rebasar Por dentro Creo que miré Pasar a Mario También Incluido En la 7SX Por ahí Andaba Y pues Siguen Al parecer Todos en competencia Amigos Todos los que Estaban Varios Ya traen Su pareja De baile Allá Al fondo Alcanzo A mirar Un vehículo Detenido Creo que es La Cherocona De Norman Al parecer No estoy muy seguro Pero creo que es Esa Y como les decía Cada quien ya agarró Su parejita De baile A ver Cómo les tocan Los pasos Allá viene Cázares Todavía en Primera posición Y vean Ustedes Amigos El tiro Que llevan Ahí Zárate 70 Acá pasa Una de las Cheroconas Don Black Abandona Pista Con llanta Ponchada Mario Jam También No mire mal Andaba en la En la parrilla De salida Por eso es que Tal vez sean más Sean más las unidades Respecto a la lista Que nos proporcionó El buen Luisito Frías Nosotros ya habíamos Ya habíamos grabado La lista De manera digital En nuestro otro celular Pero muy amablemente Luisito Frías Nos proporcionó La lista Y el orden de arranque Así mismo Muchas gracias Ahí al Al buen Tito Frías Comandante En jefe Aquí de las Acciones En la pista Y allá El equipo De Don Black Racing 70 65 Haciendo Trabajos Para cambiar La llanta Sigue Cázares La primera Posición Y el 70 22 En segundo Pero por ahí Ya le dieron Rebase A Zarate Ya cambiaron La tercera Posición Ya cambió Acá vienen Dos Que se van Dando Con todo Por ahí Pasó El 70 43 De cota Acá viene Mario Allá Viene Uno más Que lo veo Un poco Lento Vamos a ver Si no Abandona Aparecer No El 70 21 Aunque viene Con visibles Visibles Fallas Ay Allá Allá Una Volcadura Esas Son las Zonas Que le Digo Que hay Unos Brincos Hay Unos Hoyos Y se Detienen De manera Fea Brusca Las unidades Y alcanzan A rebotar Y irse Clavarse Y voltearse Obviamente Cázares Sale A Piz 70 34 A Piz Por lo tanto El 70 22 Retoma La primera Posición El 70 22 Con la Suerte De que Cázares Sale A Piz Allá Va a Volver A Salir Otra Vez Nuevamente Cázares El 70 34 Vemos El tiro Que se Cargan Cota Y el 70 89 Acá Viene Mario Chan Perdón El 70 89 Es de Alejandro Acosta Una disculpa Amigos Si no alcanzo A contestar Todos los Comentarios Pero la verdad También trato De disfrutar Un poco De las Acciones Y estoy Girando La toma Hacia un Lado Y yo Volteo Hacia el Otro Para ver Que Acontece En otras Zonas Y la verdad A veces No alcanzo A leer Todos los Comentarios Una disculpa Por ahí Pero Hago Lo Humanamente Posible La barredora Aquí Haciendo Haciendo De las Suyas Me pegó Un leve Susto Pensé Que iba Más Despacio La aceleró Para subir Sigue Cázares Retomó Carrera Cotas Y el 7089 Siguen Con su Tiro Ahí Por ahí Va gente Creo Del equipo De los Toveños Creo Que fue El que Se Volteó ¿Quién fue De los Toveños Así es Amigos Es Galvez Los Toveños Son los Que se Voltearon Ya Viene La Primer Posición 70 22 Arad Flores Tag Racing Retoma Carrera Al mismo Tiempo Cáceres Dinorán García Cascón Claro que Si Un saludo Para tu Sobrino Roberto Galvez Luis Javier Almanza Si La verdad Es que Estaba De este Lado La Barredora Y Para Subir Este Montículo Aceleró Un poco La verdad Yo pensé Que iba a ir Derecho Hacia allá Pero Pero No fue así Y aceleró Para poder subir Y si Tuve que salir Por piernas Otra vez Les digo Que aquí No se puede Estar Completamente Dormido Y pues Siguen las Acciones Amigos Vamos a ver Como le va Al 70 22 Y no tiene Ningún Percance Porque La verdad Cada Cada Parrilla Ha habido Percances Acá Viene Todavía Al cierre De la Sexta Vuelta Al parecer Y allá Viene La pelotea A ver Cómo Vienen Ahí Y Cáceres Con Todo El 70 34 Viene Con Todo Al igual Que Don Black Racing Bueno 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 Los piques Amigos Equipos Que Entrado En la Zona De Pit Como Es el Canso De Doblar Racing Zara Cristian Cáceres Perdón Retomando Carrera Con muy Buen Paso Mario Champ También Lo vemos Mal La verdad Lo vemos Mal Puede Que Abandone Carrera De hecho Si va a Abandonar Carrera Mario Champ Allá Al fondo Va a Salir Allá Al fondo Al final De la Toma Mano Derecha Alcanza A salir Ya De la Pista Mario Champ No Ha Sido Su Día Oli Márquez Saludos Al Team De Don Black Racing Claro Que Si Saludos Felicidades A Todo el Team Bandera Blanca Para Líder 70 22 Es la 7SX Amigos 7SX Pero Andaba Andaba Mario Champ Entre Ellos Que Es Del Stock Mini Y También Zarate El 757 Que Allá Sobre El Cázares Va Sobre El Allá Hubo Algo Porque Va Corriendo Un Banderero Se Quedó Un Carro Se Le Salió La Llanta Allá Al Fondo Se Quedó La Llanta El Vehículo También Está Ahí Van A Poner Obviamente La Bandera Amarilla Allá A La Izquierda Pasando La Rampa Y Por Allá Quien Sabe Que Pase La Gente Alcanza A Mirar Lo Que Yo No Veo Pero Viene Bueno El Cierre Para El Primer Lugar Y Se La Lleva Casa Le Rebasa Zarate Alcanza El Rebase Viene El Team De Don Black Racing Y Y Amigos Se Siguen Escribiendo Las Emocionantes Historias De Esto Que Es El Cierre De Campeonato Pro Baja De Ser Series Y Arat Flores Junto Con Sofía Victoria Se Llevan La 7SX No Queda Más Que Agradecer A Los Pilotos Que Hacen Posible El Espectáculo Por Ahí Les Comentaba Vamos A Preguntarle Paquito Por Que Andaba Corriendo Zarate Y Mario Chame La 7SX Nomás Y Nomás Yo quería Medir Fuerzos Con La 7SX A ver Que Tal Podía Y Es El Manejo Al Final De Pista Como Ya No Había Nada Que Pedir Por Parte De Dos Más Que Papu Pues De Bu Hayas En Control Era Sorpresa Pero Galvez Tenía La Idea Más Que Tornó El La 7SX Para Dar Un Espectáculo Y Pues Para Darle Punto Hay que Buscar El Campeonato Perfecto Ahí Está Amigos Y Pues Se Siguen Escribiendo Las Historias Después De Aquí Sigue La Clase 16 Sigue La Clase 16 Con 13 Unidades Que Tengo En La Lista 13 Unidades A No Ser Que Se Hagan Anotado Unas Cuantas Más Ahí Viene El Ganador El 70 22 Sofía Victoria Ahí De Copiloto Y Pues Salen Las Barredoras Hacer Su Trabajo Que Les Ha Tocado Bastante Chamba El Día De Hoy Casi En Todas Las Categorías Primer Primer Lugar Amiga Primer Lugar Amigo Montserrat 70 22 Primera Posición Muchas Felicidades Al Team Aquí Viene Zárate También Que Invadió Categoría Al Igual Que Mario Cham Los Toveños También Y Pues Bueno Amigos Hacemos Una Pausa Para Regresar Con Lo Que Va A Ser La Clase 16 Que También Promete Grandes Acciones Se Siguen Escribiendo Las Historias De Esto Que Es El Cierre De Campeonato Pro Baja De Ser Series 2019 El Sol Portándose Muy Bien Aunque Se Está Acabando Bueno No Se Está Acabando Pero Va Para Allá Esas Nubecitas Hermosas Están Cubriendo El Solecito Y Nos Dejan Una Tarde Especial Especial Para Seguir Disfrutando De Las Acciones Aquí En La Pista Luis Loco Sandoval Mejor Conocida Como Los Gavilanes La Pista Por Excelencia Por La De La Afición Cabeña De La Afición Choyera Se Le Lleva El 70 22 Amigos La 7 CX Se Preguntó Por Ahí 70 22 Arad Flores Con La Copiloto Sofía Victoria Se Lleva La Categoría 7 S X Bueno Amigos En Lo Que Se Sacan Los Carros Que Quedaron Volcados Por Ahí En Caso De Los Tobeños De Galvez Que Se Encuentran Bien Por Cierto Nos Comentaban Por Ahí Están Sacando Acá Al Fondo Otra Unidad También Que Quedó Al Trofitoyo Con Todo Para Arrastrar La Unidad No Creo Que Alcancen A Ver La Toma Si Alcanzo A Ver Yo De Vamos A Ir A Filmar La Acción Ahí Para Que Vean Por Que También Se Tardan Las Parrillas En Salir Las Barredoras Pues Hacen Su Chamba Y La Verdad A veces No Es Tan Fácil Hacerlo Vamos A Desplazarlos Hacia Allá Para Que Para Que Detenten El Trabajo Por Ahí Se Escucha El Motor Del Trofitoyo Que Está Queriendo Sacar O Desatorar Al Carro Que Está Volcado Por Ahí Allá Al Fondo Se Ve Que Viene Una De Las Barredoras Sacando Al 7006 Aquí Está Cázares Zárate El Ganador 70 22 Y Pues Vamos A Checar El Lato Acá Bueno Yo Creo Que Si Es El Trabajo Que Hacen Las Barredoras Acá Cuando Un Vehículo Tiene Problemas Saludos Saludos Jálate El 7 Para Que Sean 5 Y Esta Fue La Cherocona Que En La Zona De Allá Arribita Se Se Volteó Como Le Decían Piloto Le Decíamos Pilótico Pilotos Se Encuentran Bien Y Ahí Esta El Tremendo Trofitoio Haciendo Su Labor También Sacando Los Carros De La Pista Haciendo El Recuento De Los Daños Piloto Y Copiloto La 70 92 Vamos A Intentar A Ver Si Si Por Acá Detectamos Al Del 70 22 Para Que Nos De Impresiones De La Carrera Hacemos Acá Cáceres Para Para Vean Que No De Revisión Por Favor Vamos 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 A Esperar Que se Desocupen Ahí Están Platicando Ahí Con El Tremendo Bebé Cataño Ahí Está El 757 De Zárate Enfrentito Esta Cáceres 70 22 Que Fue El Que Se Llevó La Carrera Arat Flores Y Sofía Victoria En La Copiloteada Que Por Allá Al Fondo Se Ve Claro Que Si Amiga Monserrat Saludos Muchacha Te Mando Saludos Monserrat De La Rosa Saludos Como Subo La Carrera Como La Sentiste Bien Un 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 Presionado Porque No Sabíamos En Que Lugar Veníamos De 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 Pensamos Que Era Segundo Y Hermano Ya Se Había Salido Pero Bien O sea Que No Sabían Que Se Había Salido No Muy Bien Felicidades Sofía Victoria Felicidades Buenas Tardes Amigo Que Impresiones De La Carrera No O sea La verdad Hicimos un buen papel Y Fue Buena La Competencia Pero No Echarle ganas No O sea Pierna No Pierna No Palabra ¿Cuál Fue El Motivo De La Salida De Pitz Se Le Zafó Un Cable Entonces No Iba A Aguantar El Ritmo Entonces Ya Los Últimos Dos Cuentas Se Volvía A Zafar Pero Ya No Ya Si Lo Dejaron En Que Posición Llegaron Tercero Tercero Si Remontamos Se Invadieron Caterra No No Es Si Perdón Si Si No Pues Si Miramos Cerrar Fuerte Y Eso Que Venía Fallando Todavía Entonces Aún Así Se Miraba Bastante Acelerado El Ritmo Que Traía Gracias Amigo Por Las Palabras Y Gracias Por El Espectáculo También Gracias Cristian Cázares Yo Soy Toño Cázares Ok Perfecto Gracias Ahí Están Amigo Las Palabras De Toño Cázares Aún Así Con La Salida A Pitz Tercera Posición Pues Ahí Está Amiga Monserrato Ahí Está Amiga Monse El Saludo Para Sofía Este Y Pues Vamos A hacer Una Pequeña Pausa En Lo Que Se Acomoda La Clase 16 La Clase 16 Es La Siguiente En Correr Este Vamos A hacer Una Pequeña Pausa Para Esperarlos Hidratarnos Un Poquito Y Para Seguir Con Las Transmisiones Son Alrededor De 13 Unidades Las Que Van A Ver Acción En La Clase 16 Entonces Se Va A Poner Buena También La La Batalla Mientras Vemos Allá Al Fondo Toda La Afición Que Se Dio Cita Este Domingo 15 De Diciembre Por Nada Monserrat Por Nada A La Orden Ya Sabes Para Servirte Un Placer Ser El Enlace Para Para Muchos Más Saludos Saludos Hasta El Interior De La República San Luis Potosí Si No Me Equivoco No Es Donde Levanta Polvo Nuestra Amiga También Monserrat Acá Está Mencionando El 70 22 Que Se Quedó Sin Power De Lo Que Se Entera Uno Cuando Se Mete Hasta La Cocina Prácticamente Aquí En El Off Road Bueno Amigos Seguimos Seguimos Vamos A descansar Un ratito Y Regresamos Con las Transmisiones De La Clase 16 Los Dejamos Por Un Momento Claro Que Si Amigo Claro Que Si Lo Es Montaño Se Va A Transmitir Hasta Que Se Acabe El Evento Vamos A Transmitiendo Si Dios Quiere Y Si No Pasa Alguna Cosa Extraordinaria Seguimos Transmitiendo Claro Que Si Estamos En Contacto Regresamos Amigos Gracias Por Estar Siguiendo La Transmisión Así Es Amiga Así Es San Luis Potosí Saludos A Toda La Gente De Por Allá Saludos Monserrat De La Rosa De Las Chicas Que Levantan Polvo Por Allá En San Luis Potosí Saludos Un Abrazo Y Regresamos Saludos Saludos